Ella es Nora, ¿cuántos añitos tienes? Cuatro. Y a ella es Paula, ¿qué tienes? ¿Cuántos añitos? Tres. Tiene tres añitos. Ella ha sido trasplantada de ocho órganos y Nora está esperando un riñón. Hemos hablado con ellos y enseguida en el informativo nos contamos sus historias. Este es uno de los calendarios solidarios más especiales del año. Está protagonizado por niños que han sido trasplantados de varios órganos vitales. Cantantes, actrices, periodistas posan con ellos por una buena causa. Hoy hemos estado con algunos de esos niños que han sido trasplantados de varios órganos y también con otros que están esperando un donante. Todos son pacientes del Hospital de la Paz, en Madrid. Paula hoy juega con su padre. Ella tiene tres años y ocho órganos trasplantados. ¿Jugar? ¿A qué te gusta jugar? A los coches. Hace poco ha pasado por lo que los médicos llaman un trasplante multivisceral. Se incluye un bloque que va al estómago, el duodeno, el intestino delgado, el trozo de colon, el hígado y el páncreas. Eso no le ha quitado la ilusión de haber hecho ya la Carta de los Reyes. Un peluche. Un peluche, ¿y qué más? Un patinete. También Rodrigo pasó por lo mismo que Paula hace nueve años y está... ¿Cómo estás? Pues guay. Estoy muy guapa. Otros, como ella, Nora, espera un órgano. Sus riñones no filtraban, ahora está en diálisis, aunque ya tiene donante. ¡Mamá! Se lo voy a donar yo. Lo que pasa es que mi vena renal y su vena del bazo todavía son muy diferentes de tamaño. Tiene mucho futuro. Hoy ha descubierto qué es un micrófono y aunque le quede grande... Vete aquí. Quiere ser periodista, pero te gusta el micrófono. Ya. Nos ha hecho más preguntas que nosotros a ella. ¿Tú cómo llamas? ¿Y por qué? ¿Y por qué decir? Y a Rubén también le ha gustado preguntar. Tiene falla más los goles. Ronaldo. Tiene un fallo intestinal. Aunque quiere ser futbolista.